Si quieren guerra, guerra van a tener, regresaron los soldados con el ritmo del poder. Si quieren guerra, guerra van a tener, aquí están los veteranos para hacerlos entender. Si quieren guerra, guerra van a tener, regresaron los soldados con el ritmo del poder. Si quieren guerra, guerra van a tener, aquí están los veteranos para hacerlos entender. Las palabras brotan como por arte de magia, escúchalas muy bien pues son palabras que presagiar. Sobreviviente de la guerra musical, es hora que contraataque este estratega lirical. En este nuevo regreso no voy a callarme nada, voy a repartir verdades aunque les arda la cara. No hay comada inventada que quite la expresión marcada por el pánico inmediato que generan mis palabras. Mejor quítate el pecado antes de aventar las pedradas y abróchate los zapatos antes de dar la zancada. Ya está dada la palabra que acaba con cualquier maña, la batalla está ganada por gargatas veteranas. He pasado la mayor parte de mi valioso tiempo demostrando mi talento, dejando escuchar mis versos para difundir mi predica. Con incansable esfuerzo es por eso que yo puedo diferenciarme del resto. Las radiodifusoras programan siempre lo mismo, música sin alma, la que no encuentro sentido. Y quieren manipular a base de un falso elitismo, pero ya llegó el momento de acabar con el mutismo. Si quieren guerra, guerra van a tener, regresaron los soldados con el ritmo del poder. Si quieren guerra, guerra van a tener, aquí están los veteranos para hacerlos entender. Si quieren guerra, guerra van a tener, regresaron los soldados con el ritmo del poder. Si quieren guerra, guerra van a tener, aquí están los veteranos para hacerlos entender. Las disqueras quieren grabar artistas de plástico O piensan que un buen cuerpo dan el éxito automático Y esto no va a parar mientras haya consumidores Que compren la porquería que no te sirve ni propone Gente bonita que canta lo que otro compone Es la gente que está en un lugar que no le corresponde Tratado con maestría traigo mi constructiva crítica Empresan la mítica lírica que se duplica Y me da risa en portada de la más vendida revista Ironía típica parece aquel que menos es artista Y lo que hablan en entrevistas al terminar se te olvida Pues son prácticas banales y nicas que no se aplican Condición pa' que me graben es que puedan mangonearme Quieren que les cativa y le todo lo que ellos me manden Vestirme a sus antojos y hasta penarme a su modo En su mentalidad mezquina creen siempre saberlo todo Muchos productores escucharon mi propuesta Pero ninguno de ellos me quiso abrir la puerta Dijeron que estaba loco, que no valía la pena Que me fuera pa' mi casa y por favor que no volviera Pero no me detuvieron ni mataron mi candela Pues ando bien preparado, yo soy de la vieja escuela Y ahora ya está aquí, R-A-B-A-Z Para declararles la guerra Si quieren guerra, guerra van a tener Regresaron los soldados con el ritmo del poder Si quieren guerra, guerra van a tener Aquí están los veteranos para hacerlos entender Si quieren guerra, guerra van a tener Regresaron los soldados con el ritmo del poder Si quieren guerra, guerra van a tener Aquí están los batereros para hacernos entender Si estuvo bueno de lo mismo, muera el falso fanatismo Deja de creer en lo que solo es un espejismo Hace tiempo que te vienen endulzando los oídos Y a la hora de la verdad son pocos los buenos sonidos Las palabras encimadas se convertirán en ruidos Sobrevivirán al tiempo las que tengan contenido Yo escribía versos correctos y tú ibas al catecismo Años tengo dedicado al movimiento más antiguo Y es que yo grabo sin lucrar porque no quiero hacerme rico Esto es tarde y expresarte debes sin pegar de gritos Este nuevo disco no es para repetirte lo mismo Que desde 10 años atrás los ignorantes te han vendido Guerra a los medios que no apoyen la libertad Guerra a los cantantes que no sepan cantar Guerra a las empresas que quieran manipular Guerra a todo aquel que no te abre con la puta verdad Guerra a los medios que no apoyen la libertad Guerra a los cantantes que no sepan cantar Guerra a las empresas que quieran manipular Guerra a todo aquel que no te hable con la puta verdad Guerra a las empresas que quieran sentir Guerra a las empresas que quieran Wendy